¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este canal. Gracias por acompañarme en un nuevo video. Y hoy quiero traer para ustedes la reseña de estos productos de la compañía Beauty Big Bang. Espero que les guste. Se los voy a estar dividiendo en dos videos. Disculpen si estoy hablando muy rápido. Bueno, será este diseño de placa de unicornio. También este diseño de placa de unicornio. Estos polvos glow que no quise quedarme con las ganas. Y quiero ver si estos que son en color rosa y azul son tan bonitos como los primeros que estuve adquiriendo. Este gel que es un gel polis, pero también tiene el efecto glow. Vamos a ver si también brilla así de bonito como los otros. Estos dos que son ojo de gato que están bellísimos. Y también me estuve encargando el imán que tiene pues la parte plana que nos hace una línea. Y también la otra parte que nos hace unas medias lunas. Quiero ver qué tal nos sale. Entonces, bueno, si gustan ver cómo quedan estos videos, pues la reseña de estos productos, acompáñenme aquí. Para que se los muestre. Como ven, en esta ocasión estos geles vienen en un empaque de cartón para que no se maltraten. Yo estuve encargando dos de estos tonos. Aquí, bueno, les voy a presentar esta manita de práctica que es un regalo de mi amiguita Alma Xochitl. Que, bueno, muchas gracias amiguita por este bello regalo. Les dije que ya la iba a estar estrenando. Bueno, el primer tono es un color, creo que es verde, pero ay, está muy muy bello. Ahorita se los voy aquí a mostrar. Es verde, azul, no sé qué color es. Estaré dando dos capitas. En esta ocasión, miren, voy a pintar todo hasta lo que es el... Aquí está esta parte para que no se vea como que le faltó. Como ven, el esmalte cubre perfectamente bien. Y queda un color hermoso. Ahorita voy a prender la luz para ver si lo aprecian mejor. Y el otro color es un rosa. Un rosa muy... así como metálico. Los dos... estos dos colores son metálicos. Déjenme ver... Aquí como este... Creo que hay que revolverlo bien, que hay que agitarlo para que quede más uniforme el color. Se mezcle bien. Porque a veces viene como asentado el tono. Entonces, este... Aquí le estaré dando primero una pasada, chicas, chicos. Así, ven, ya quedó mucho mejor. Una pasada. Miren, a mí me encantó este. Este color está bonito. Le daré 30 segundos con la lámpara. Este, es importante que... A ver, aquí la voy a meter. Es importante que se seque la primera capa antes de aplicar una segunda capa. Una vez que ya secó la primera capa, como ven... ¡Ay! Este está hermoso este color. Como dicen por ahí, me volví a enamorar. Lástima que aquí en cámara no se aprecie bien. Más bien parece como una especie de color negro. Bueno, en este punto es donde nosotros vamos a ocupar este imán ahorita. Miren, este es el imán que yo estuve encargando, que este lado es lo que yo no tenía. Ahora, vamos a dar una segunda capa de color para que quede, pues, mucho más intensificada. Creo que por aquí no secó muy bien. Ah, no, sí secó. Estaba batallando un poco con el color. Recuerden que estos son geles ojo de gato. De estos que les podemos hacer, este, figuritas o algo así. Miren, vamos a utilizar... En este voy a utilizar este. Para eso lo vamos a aplicar, lo vamos a acercar muy bien. Lo más cerca que podamos. Cerca de unos segundos. Para ver, este... Pues, si se para el color. Si alguna vez, este... Si ustedes no tienen experiencia con esto, practiquen primero antes de aplicárselo a alguna de sus clientas. Miren, ahí me sacó una línea. Generalmente, miren, ahí está. Creo que este está mucho más fuerte porque yo tengo otros que no hacen nada. Ay, me tiembla mucho la mano. Ven, ahí se ve la pequeña línea. Me tiembla mucho. Miren, ahí está una. Y por acá, voy a ver si le puedo hacer la otra. A ver. Dos. Si a ustedes no les gusta, por ejemplo, ahí yo ya toqué. Si a ustedes no les gusta el resultado, vuélvanme a dar una pasadita para que vuelvan a acomodar este... Lo que es el gel, ¿sí? ¿Vieron cómo ahorita se había intensificado el color? Y cuando lo coloco nuevamente desde cero, se ve más claro el tono. Entonces, ahorita van a ver nuevamente cómo se hace la línea. Y este color los separa, los hace ver más este... más morado, más lila, así no sé cómo. Ya vieron. Cambió totalmente. Ahora, para el segundo tono, le daré este... la siguiente pasada aquí. Este color me encantó. Está bellísimo. Se los voy a dejar en la cajita de descripción. Recuerden que estos productos son de alta calidad y que a veces, miren, con dos pasadas tiene... dos pasadas delgaditas tiene este... pues el producto. Ahora... miren... cómo este. Ustedes pueden guiar ahí lo que es el gel a lo que ustedes quieran. Y recuerden que si ustedes están interesados en comprar alguno de estos productos, inserten lo que es el cupón de descuento Josef 10 a la hora de realizar su pago, lo cual les dará el 10% de descuento a la hora de su compra. Esto se puede modificar antes de que ustedes lo metan a curar en lámpara. Recuerden que una vez que ya hacemos este proceso es cuando podemos curar en lámpara y entonces pues ya no hay vuelta atrás. Siempre es en este punto. La lámpara jamás se utiliza antes de aplicar el imán porque yo he visto en algunos videos que así le hacen y pues nada más dicen que no funciona. Y bueno, ahí se ve muy poquito y digo que por la luz como que no... no se aprecia del todo. pero pues ahí está en una pequeña línea y después de esto pues meto a curar por 30 segundos o dependiendo de la intensidad de su lámpara por un minuto o minuto y medio. La mía es de 48 watts entonces este... pues solamente le estaré colocando 30 segundos. No sé si dije 30 minutos hace ratito o 30 segundos pero bueno, son 30 segundos. Y una vez que ya terminamos de aplicarle pues la lámpara para que seque pues terminamos con un top coat para que nuestro gel quede terminado, finalizado y ya no se nos vaya a desprender no se nos vaya a maltratar simplemente así queda ya bien. Recuerden chicas no aplicarle tantas capas porque si no este... por aquí vi que no secó creo que muy bien porque si no se nos va a arrugar el gel. Si? Yo aquí como estuve experimentando un poco le puse más capitas pero ustedes traten de ponerle solamente unas capas que no sean muy este... pues muy gruesas tienen que ser finitas y pues al final termino de secar aquí por un minuto. Y así queda el resultado de estos colores miren por la luz que tengo aquí no permite que se vea así muy muy padre como como se ve ya en persona pero pues espero que si se distinga un poco miren ahí está la línea que caracteriza a estos geles de ojo de gato y bueno pues muchas gracias por su atención chicas y chicos espero que les haya gustado y muchas gracias Beauty Big Bang por estos productos espero que también les haya gustado nos vemos y nos vemos y nos vemos y nos vemos Gracias.